Maravilloso señores, hemos llegado a la parte final, han sido 11 horas de este entrenamiento intensivo, la gente un poco agotada, un poco cansada físicamente, pero psicológicamente con un espíritu tremendo. Las ganas de aprender, eso es lo que nos hace crecer. Aquí hay un grupo de gente hermosa, maravillosa. ¿Ha servido o no ha servido todas las herramientas señores? Y queremos reconocer a todos, absolutamente a todos, de temblarle las piernas a un ejecutivo, a un empresario, a que luego lo haga de manera segura, confiada, eso nos da la seguridad de que siempre es bueno tener carisma, pero también tener técnica y herramienta. Cleber, eres un grande, te reconocemos. Le damos un aplauso a Cleber, por favor. Señores, un gran equipo, prepárese porque también tendremos otro entrenamiento para gerentes y para ejecutivos, donde entenderán y entenderemos que la comunicación es importante, no solo en tu negocio, sino también en tu familia. ¡Un grito de guerra, señores! ¡Vaya! ¡La foto, la foto, la foto! ¡Vaya! 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 ¡